Miren el resultado, miren el resultado, míralo, 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 míralo Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 y sigo Y llegamos con más sabor Los dueños Éxtasis Radio, que se escuche Siempre junto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te invito sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que duegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esta fantasía, fantasía Y ese tecladito Los dueños Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que de la sombra, de tu propia sombra Tú crees que de la lluvia, que chispa y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Y en tu corazón No hay calor ni frío Es como un dolor o un escalofrío Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo Y es lo que vive contigo Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía Esto y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Éxtasis Radio YORK YORK Alfredo Castillo, y a tu nueva edad Chirito A todas las chicas que les gusta mover, yo les enseñe como lo tienen que hacer La mano en la cabeza, la mano en la cintura, muévete conmigo, muévete mujer La mano en la cabeza, la mano en la cintura, muévete conmigo, muévete mujer Los reyes de la cumbia sonidera, Chiripa Un saludo para Jonathan Mosco, en Itapalapa, Distrito Federal Un saludo para Jonathan Mosco, en Itapalapa, Distrito Federal A todas las chicas que les gusta mover, yo les enseñe como lo tienen que hacer A todas las chicas que les gusta mover, yo les enseñe como lo tienen que hacer Yo les enseñe como lo tienen que hacer La mano en la cabeza, la mano en la cintura, muévete conmigo, muévete mujer La mano en la cabeza, la mano en la cintura, muévete conmigo, muévete mujer Chiripa, orgullosamente Movamos Éxtasis Radio, que se escuche Sé mi amor, sé mi amor Por siempre mi amor Grupo Maravilla Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero, tu eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tu fueras un bar yo sería el mesero, eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y yo no es ser sincero, discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro, pero tu corazón es muy puro y así te quiero y te lo juro Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero, tu eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tu fueras un bar yo sería el mesero, eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y yo no es ser sincero, discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro y así te quiero y te lo juro Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia es lo que me mata Si me rechazas enloquezco mi nena, espero que tu no me des esa condena Porque sin ti realmente me siento solo, como un pirata sin tesoro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!